No te vayas, no te vayas para Pérez Celedón, para Pérez Celedón No te vayas, no te vayas para Pérez Celedón, para Pérez Celedón Pues nos vinimos para Pérez Celedón a la casa de unos amigos Y aquí estamos descansando, adiós gracias Le deseamos a usted también una muy linda Semana Santa y muchas bendiciones No te vayas, no te vayas para Pérez Celedón, para Pérez Celedón No te vayas No te vayas Para Pérez Celedón Para Pérez Celedón Vuelve tu